Hola muy buenas chicos soy Tidus otra vez y os traigo un pequeño vídeo para que veáis la zona de donde se tamea al Amberman Edoe es como los otros dos renos el Amberman Ecaribú y el Ruin Ember en Akanax Island al sur de Sasuz Buscam no tendrás que andar mucho cuando ya los irás viendo lo vamos a montar de todas formas viendo los otros dos renos que enseñamos los otros vídeos se sabe lo que tiene pues son los tres totalmente iguales incluso la estética lo único que cambia es el nombre pero bueno ya lo tengo como veis tiene Magical Defensive Creace igual que el otro también son básicamente lo mismo hacen lo mismo no sirven para nada a menos que quieras tener toda la lista todas las monturas bueno muchas gracias si os ha gustado el vídeo darle a like suscribirse al canal y si queréis algún vídeo específico de este juego pues simplemente tenéis que comentando en los comentarios del canal y lo haremos sin problemas muchas gracias hasta luego